Vamos a ver, ¿qué nota le dará a Pechuga a la sirena? Ay, suena lo del hombre Silencio Silencio Espero que si la sirenita llegue a pasar Espero que le enseñe a los demás A la vez y decírselo A la vez y a la vez A la vez Ocho Ok Entonces, eso quiere decir De que estamos listos para ver Quien pasa y quien se quiera Vamos a ver Y eso lo tiene aquí El Gordon Digo, el El Otro gordo pues, pero el Doc Vaya El Doc tiene los resultados finales Por favor Doc no Dígame Quien es el Último lugar, el séptimo El séptimo lugar se la lleva Daisy Con menos nueve puntos ¡Vuela! Daisy menos nueve Viene el bombo Y viene el bombo Y el sexto lugar Y por consiguiente descalificado Al igual que el séptimo Es para El sexto lugar Con treinta y un puntos Está Alex Hansel Alejandra Qué vergüenza Dios mío Y El quinto lugar Por ende descalificado Es para El quinto lugar Con treinta y cinco puntos Treinta y cinco Nayeli Nayeli Descalificado My God Y Cuarto lugar Fíjese que acá Se comparten puntos Entonces lo he sacado Como en segundo En primeros lugares En segundo lugar O sea, el cuarto con el tercero Comparte puntos Es que Dos parejas Comparten los mismos puntos O sea Diferentes puntos Pero los mismos Ajá Entonces lo he sacado Como en segundo lugar O sea, ahí tomen ustedes Su decisión Porque comparten Treinta y siete puntos Ambos Pay Con Bessy Pay con Bessy Treinta y siete Ok Y en primer lugar Con cuarenta y un puntos Está Armando Y Clarice Cuarenta y uno ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces Pasen Por favor Los cuatro Calificados ¡Vamos! 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 Entonces Silencio Señoras Y señores Damas Y caballeros la norma lastimosamente no está no porque estoy seguro que ella estuviera estuviera ahí en esos cuatro y uno de ustedes no estuviera ahí que sería pello la bésil o ninguno de los dos pero como no está hay cuatro así es de que se me hace un poquito injusto que pey y la bésil hayan pasado y la nayeli no haya pasado porque la nayeli se aprendió la canción y viene a cantar bien así que por comodín esta vez califica a nayeli por comodín avanza a la siguiente ronda y esta vez ni la alejandra ni la chiclín ni el comodín la salvo porque vinieron a hacer aquí una vergüenza vinieron a dar pena así es de que ni siquiera el comodín los salva vaya entonces ahora vamos a una semifinal la semifinal es de cinco pero hola ah quiere calificar como comodín ah ok ok vaya entonces esto quiere decir señoras y señores damas y caballeros que la semifinal de cinco va a ser el día de hoy así es que es si no hay comida verdad gracias a dios ya porque no íbamos a parar vaya entonces eso quiere decir que ellos cinco se van a la siguiente ronda conste jueces jueces por favor pongan atención para la siguiente ronda necesitamos seriedad como dijo el gordomelo tal vez vinieron acá y nos presentaron pues si una más o menos porque en la siguiente ronda para llegar a la final tienen que mostrar que necesitan o merecen estar en esa gran final solo van a ser dos personas acuérdense dos personas ok entonces para llegar a esa final pues si necesitan ahorita sacar la mejor canción que traen la mejor bar cien de mil o el chiquilín nunca la sacó entonces ahora besi pey armando nayeli y gladis necesitan venir aquí con ganas de querer llegar a esa final y quererse ganar esos ciento cincuenta dólares y setenta y cinco dólares en el segundo ay lo más importante es la del burro que está allá porque esa es la más importante la que más inspira va a ver si esa es la que más inspira entonces a continuación Johanna ayúdame con los papelitos por favor ah ya lo tiene ah pues no 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 aquí lo tiene ya el doc vaya entonces ahora lo vamos a hacer diferente vamos a hacer la rifa ahorita y de alguna vez van a saber ustedes qué lugar va a tocar para pasar quién va a ser el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto así es de que por favor en la siguiente ronda hola no el nombre en la siguiente ronda por favor necesito que vengan a dar lo mejor de ustedes sepan elegir la canción que van a cantar porque de tantas que se saben que vienen a elegir la peor ajá así es de que por favor tomen la mejor decisión porque de esto depende que avancen a la última ronda que es la final de ustedes cinco solo van a pasar dos a la final y pues sí ya llegaron a la final creo yo que es bastante emotivo como para estar contento pues porque no por el dinero como dijeron sino que porque decir una mi voz esta es la mejor del 4k entonces ajá que tal ahí los invitan al número uno mire ya tuve contacto con un productor de música y me dijo en el 4k tiene talento me dijo sí así me dijeron ajá hay que darnos paz hijo pero sí me dijeron hay talento me dijeron me gustó la voz de la Alejandra me dijeron lástima que una gran ruta y en la final iba a pasar lo que pasó me dijeron bruta vaya entonces aquí están los cinco papeles el primero que saque el primero el segundo que saque el segundo el tercero que saque el tercero y así inclusivamente este se cayó solito así quiere ser el primero y el primero es para nada más y nada menos que yo veo una B por aquí veo una B y es nada más y nada menos que ganar una D de Gladys la primera y el segundo que va a participar es ok el segundo el segundo es nada más y nada menos que Don P y el tercero que va a cantar sería nada más y nada menos tenemos que zapato y las dos mejores amigas se quedan para disputar la final vamos a ver quién será la que me quede en la mano va a ser la siguiente y la otra se queda de último y la cuarta y la cuarta en cantar va a ser nada más y nada menos que ¿estás tan nerviosa? ¿estás tan nerviosa? ¿estás bien tranquila hoy? bien serena ah ok y ah eso es la y la siguiente que va a participar y cantar va a ser Nayeli y por último se queda la P va nomás les digo por favor ustedes cinco no nos decepcionen porque esta ronda pasada para mí fue un fiasco completo una decepción exageradamente decepcionante así es de que esperemos que para la siguiente ronda traigan la mejor versión de mí no la conociste tú bueno entonces vamos a tomar un medio descanso por si se quieren cambiar de ropa los que van a cantar la siguiente ronda y los demás si quieren comerse un tamalito como dijo la sirena con crema así que vamos a tomarnos un break y venimos de la siguiente ronda con todo a ver a ver si es cierto que vale la pena estar en la final o no no quiero porque no tengo hambre pero para probarlo sí huevo sí bueno entonces regresamos a continuación ojalá que esto esté mejor de lo que estuvo porque esto fue de verdad un fracaso verdad que no vale la pena estar aquí mía Lidia aburrido esto no aburrido pero no no hay calidad no le pusieron ganas de nada parece que estaban cantando qué sé yo en un en vivo peor quizás que un en vivo nada de gracia nada de gracia la dormita faltó sí 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 qué gracia en modo así están las cosas va que Felipe que esto por gusto va Felipe Felipe va va que por gusto no quieres rapear Felipe ahí te sabe cantar cante una canción así rapidito Felipe antes de irnos rápido cualquiera cualquiera la que te puedes siempre hasta el infinito manier dale 1,2,3 ya hasta el infinito dale dale eso no me puedo comienzo no me puedo comienzo son que prendemos son que te sepan un pedazo si si cantas te he dicho vean artista vamos a la próxima entonces feliz feliz chau Gracias por ver el video.